Buenas noches, muy contento por debutar en este campeonato, fue mi primer partido y contento por el rendimiento del equipo, siento que nos viene muy bien este resultado Difícil, un achique muy rápido, tenía claro que Comba define rápido Yo es un goleador, ya lo he enfrentado varias veces y lo conozco un poco por eso traté de salir encima apenas controlara Después la pelota rebota en el travesaño, suerte nuestra y después puede llegar rápido al segundo rebote Es muy gratificante la verdad, siento que estoy aprendiendo mucho y bueno, las veces que he jugado yo, él me ha apoyado 100% y lo mismo cuando ha jugado él, así que creo que estamos haciendo un muy buen equipo de trabajo ¿Qué edad? Así es, porque bueno, sabemos que para poder conseguir algo tan importante como el objetivo que nos propusimos nosotros, se necesita de todos se necesita del plantel completo, del cuerpo técnico, del cuerpo médico, de la hinchada, de la gente que apoya la dirigencia, es un objetivo tan complejo que se logra solo cuando todos los entes que están involucrados aportan y entregan todo para que se consiga ¿Qué nos puede hablar de Copia Pobre? Un partido difícil, una cancha sintética, no tengo la suerte de conocer el estado de Caldera pero bueno, creo que con el resultado de ahora llegamos con más confianza ese partido